Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Una amiga de nosotros que se llama Daniela Albajara, nos conectó con CEA, que es el manager de ahí en la Tuna, y platicamos con ellos, nos dijeron que les gustaba el proyecto, les gustaban las rolas, y ya eventualmente terminamos haciendo un deal ahí con ellos, nos ayudaron con muchas cuestiones legales, entonces fue como un pre-label, ¿sabes? Y empezamos a trabajar, pues ahí estaba Pato Machete. De hecho, cuando tuvimos esa junta, llegó Pato, y fue como de que, ¿qué onda? ¿Cómo ando? No, ya los escuché, está chido, canalito, y no sé qué. ¿Y si fanciaste o no? La neta, me controlé. O sea, un compa mío sí fue de que, yo bro, un güey que es canadiense, que le dicen Paranois, saludos por Paranois, y el güey estaba ahí, yo bro, I'm your biggest fan, y de acá, güey, en inglés. En corto se tomó fotos con el Pato, y yo era como de que, de que yo también quiero, pero, pero no, o sea, no quería como, como abrumar, ¿no? Al pana, es como que el güey va entrando a su casa, y por qué, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues ya fue como de la emoción, más sí fue como a huevo, carnalito, con mucho respeto. Y así en la tuna conocí a Tatiana, güey, conocí a Celso Piña, conocí a mucha gente ahí en la tuna.